Ok, entonces vamos a ver diagrama autéctico, terminar de ver diagrama autéctico. Y dice ahí, ok, el diagrama autéctico es este, que tiene dos zonas de solución sólida, es decir, zonas en las que se mete como impureza al otro elemento, y en la parte de en medio, en la parte de en medio, tiene una precipitación, es decir, en la parte de en medio, lo que vamos a tener siempre es una zona bifásica, alfa más beta. Por aquí estas, como orejitas, estos triangulitos, son la zona de solidificación. Si ustedes se dan cuenta, en este punto más alto dijimos que eran los puntos de solidificación de cada sustancia pura, y para cualquier otra aleación que no es la sustancia pura, tendríamos rangos de solidificación. La primera línea, la que está casi como hipotenusa, vertical, perdón, inclinada, esa le llaman la línea de líquidos, que a partir de esa línea, para arriba, todo es líquido. Hacia abajo entonces comenzaría a aparecer sólido. ¿Cuál sería el sólido que aparecería en caso de tener una aleación de este lado? Aparecería alfa. Y si estoy al lado de este otro lado, aparecería beta como la solución sólida, solidificada. Y por aquí había un punto importante y una temperatura horizontal, que le llamamos la temperatura eutéctica y la composición eutéctica. Esta le llamaban el punto mínimo de solidificación, y vemos que este no tiene un rango de solidificación. Este solidifica como si fuera una sustancia pura. Y pusimos ahí algunas de las cosas importantes sobre las características del diagrama eutéctico. Y una de las cosas importantes, dijimos que aparece el componente o el microconstituyente. Vamos a ver ahorita qué es eso de microconstituyente eutéctico. ¿Cuál es la idea? Sí vimos estas partes, características del diagrama. Dice ahí, por ejemplo, se encuentran tres regiones, tres regiones de una sola fase. ¿Cuáles son las tres regiones de una sola fase? Arriba, líquido, lado izquierdo, alfa y lado derecho, beta. Alfa y beta son soluciones sólidas, y arriba es la fase líquida, en la mezcla líquida. Y alfa y beta son soluciones sólidas ricas en alguno de los dos componentes. Y dice, tiene ahí una máxima solubilidad, que sería la curva, la curva que está de este lado, del lado izquierdo y del lado derecho. Y esas curvas le llaman solbus. ¿Por qué solbus? Si yo agrego de más, agrego composición de más del otro elemento, lo que va a pasar es que va a precipitar una segunda fase. Como echarle azúcar de más a tu café, se precipita la otra fase en el estado sólido. ¿Cuál es la otra idea? Dice ahí, en las zonas bifásicas se puede aplicar regla de la qué? De la palanca. El día de hoy vamos a hacer regla de la palanca, de diagrama eutéctico. Y hay una temperatura importante, que es la temperatura eutéctica, que es la línea horizontal. Lo que dijimos ahorita, ahí ocurre que el líquido se transforma o precipita en dos fases. Normalmente esperaríamos en una solidificación. ¿Qué sucedería? Pues tengo agua, la enfrío y ¿qué sucede? Se convierte en hielo completamente. En este caso, pensemos que hay dos tipos de hielo y cuando se enfríe el agua, se va a convertir al mismo tiempo en esos dos sólidos. Porque los dos sólidos son invisibles, como si fueran agua y aceite, se separan a la hora de solidificar. Esas dos fases sólidas les llaman alfa y beta, soluciones sólidas. ¿Qué otra cosa había por ahí importante? Creo que platicamos por ahí. Las curvas de líquidos convergen en un punto que le llaman el eutéctico. Vamos a platicar hoy del eutéctico. ¿Qué es la composición eutéctica? Que es una composición muy importante en un diagrama de este estilo. Porque esta composición me va a dar un microconstituyente, una mezcla de fases que va a hacer que se endurezca el material mucho. Y vamos a intentar avanzar. Esto lo vamos a platicar. Nos dice ahí, aleaciones de solución sólida en diagrama eutéctico. Dice ahí, cuando las aleaciones tienen una baja concentración de uno de los componentes, entonces nos encontramos en las zonas de alfa o beta. Sería en estas zonas. Pensemos que el máximo de solubilidad del plomo a temperatura ambiente es 2%. Si yo tengo una aleación de plomo-estaño con 2% de estaño, creo que es de estaño, ¿no? 2% de estaño, tendría una solución sólida. ¿Qué quiere decir? Que el líquido, al momento de irlo enfriando, se va a convertir parcialmente, aquí va a haber una pequeña zona donde van a empezar a aparecer los sólidos de alfa. Y después de una cierta temperatura, todo se va a convertir en alfa sólido. Lo único que va a hacer aquí es terminar de solidificar. Y nunca cruza las otras dos líneas, la línea de sol, bus, etc. Pero muy pocas aleaciones, muy pocas aleaciones llevan a cabo este proceso. ¿Qué se hace? Normalmente se utilizan las aleaciones eutécticas, las soluciones sólidas, para endurecerla por solución sólida. Y vimos que era eso, ¿no? Si yo le agrego un poquito de estaño, eso hace que mi material se vuelva más resistente o con mayores propiedades mecánicas en general. Y por ahí dice, hay otro proceso que le llaman el envejecimiento o el endurecimiento por precipitación. Bien, ¿qué significa esto? Es pasarme, en vez de quedarme antes de la línea de sol, bus, pasarme, irme del lado derecho. Y sería este microconstituyente, ¿no? Así. Vean ahí lo que sucede. Lo que sucede es el líquido, cruza la línea de líquidos, comienza a formarse la solución sólida alfa. Y después de empezar a transformarse, todo se convierte en sólido. Pero, al descender la temperatura, precipita una segunda fase. Es decir, aquí adentro de la fase alfa, comienzan a surgir granitos o granos, o zonas de deformación del grano, donde está beta precipitando. Esto va a hacer que las dislocaciones, de nuevo, ¿verdad? Vimos la teoría de por qué se endurecen las precipitaciones en un sólido. Esto va a endurecer el material. Un material que se pasa de la línea de sol, bus, es mucho más resistente que un material que se queda con poco porcentaje de estaño. En general, lo que me va a convenir es pasarme y, de alguna forma, precipitar una segunda fase. Si yo tomo demasiada fase beta, lo que va a pasar es que probablemente haga frágil el material. Entonces, es un punto medio. Es un punto medio. No hay que ponerle demasiada fase beta. Y, bueno, esa es la idea, ¿no? La idea es endurecerlo por precipitación. Voy a intentar avanzar. Dice ahí, aleaciones eutécticas. ¿Qué es una aleación eutéctica? Una aleación eutéctica es aquella que tiene exactamente la composición eutéctica. Es decir, esta línea punteada que se ve aquí. En el diagrama plomo-estaño, por cierto, ¿para qué se utiliza la aleación plomo-estaño en la vida real? ¿Alguna vez la han visto? Es la soldadura de los plomeros, la soldadura que le ponen a los tubos de cobre. También se utiliza esa tirita delgadita, ¿no? Que le ponen cautín también y hace soldadura. Hay unas aleaciones que son libres de plomo, son aleaciones de otro tipo. Pero hay unas, la mayor parte son con plomo, plomo-estaño. Y es con la que hacen la soldadura de los tubos de cobre. Si alguien no lo ha hecho, hágalo. Todo metalúrgico debería de saber hacer, ¿no? Una soldadura de plomo de un plomero, ¿no? Sale, bueno, entonces, ¿qué es la aleación eutéctica? De hecho, la aleación eutéctica es la que se presenta en este tipo de mezclas. ¿Cuál es la aleación eutéctica? Justo la que está en esta composición. ¿Qué sucede? Lo que va a suceder es que el líquido, el líquido, instantáneamente al cruzar la línea horizontal, al cruzar la línea negra, instantáneamente se va a convertir al mismo tiempo en dos fases alfa y beta. Y esto se le conoce como el eutéctico. ¿Qué es el eutéctico? No es una fase, es una mezcla de fases. Está una lámina de una fase y una lámina de otra. Es como ver nosotros agua y aceite, siempre se separan, ¿no? En dos capas. Pero pensemos que aquí no le doy tiempo de juntarse y hacer una capa grandota de estaño y una capa grandota de plomo. Sino que lo que me da tiempo de hacer es precipitar. Y al momento de precipitar, creo láminas una después de la otra, a lo que le llaman el microconstituyente eutéctico. Entonces, de alguna forma, ¿qué es el eutéctico? Es un microconstituyente. Ya no es una fase. Entonces, es una mezcla de fases de alguna forma ordenada. Y esta forma ordenada que tiene, le va a conferir muy buenas propiedades mecánicas. Y bueno, vamos a seguir. Es la idea del eutéctico. Dice ahí, al momento de cruzar la línea de eutéctico, la temperatura eutéctica, se forman dos soluciones sólidas instantáneamente alfa y beta. Bien, la composición de estas dos soluciones sólidas está dada por los extremos de la línea eutéctica. ¿O las líneas de quién? De solos. Por ejemplo, al momento de precipitar aquí, se precipita alfa y beta. ¿Cuál es la composición de alfa? Pues camino hacia el lado izquierdo. Y me dice que alfa, más o menos, ¿qué composición tendría? El máximo de soledad, como 20%. Y por acá de este lado, como 90 y tantos. ¿Sí? ¿Tiene sentido? 98, 97. Esa sería la composición de alfa y beta. ¿Qué otra cosa es importante? Dice, durante la solidificación, el crecimiento del eutéctico, aquí va a poner del eutéctico, voy a cambiarle aquí, del eutéctico, requiere la eliminación del calor de fusión latente. ¿Qué quiere decir? Que tiene que liberar energía. Y de alguna forma, esa liberación de energía distribuye a los átomos, por difusión, hasta lograr estas dos láminas. Es decir, los átomos van a tener que moverse hasta crear esas dos láminas. Y si yo veo una curva de enfriamiento de una aleación justamente con la composición eutéctica, va a parecer que es una sustancia pura, que solamente en frío llega una temperatura y se mantiene constante la temperatura, hasta que comienza a enfriarse totalmente sólido. ¿Qué otra cosa es importante? Dice ahí, los átomos se distribuyen durante la solidificación para desarrollar esta microestructura. Esta microestructura característica es una mezcla de fases alfa y beta. Y dice ahí, en forma, la mayor parte de los eutécticos, perdón, de los eutécticos, forma qué? Láminas. Esa es la idea. ¿Cómo se ven en el microscopio? Se ven así, ¿no? Parece huella digital. Cuando yo lo pulo, rara vez van a ver una aleación justamente eutéctica. Pero si ustedes la fabrican, si ustedes la fabrican y la pulen, se ven como láminas, justamente como láminas, toda la aleación. Dice por ahí, ok, el producto de alguna forma se llama un qué? Y es algo extraño, ¿no? La gente de termodinámica no conoce ese término. La gente de materiales sí. Para la gente de materiales, esto es un microconstituyente. Y para la gente de termodinámico, esto es una mezcla de fases. Es como tener agua y aceite, ¿no? Y simplemente lo nombrarían así. Y bueno, vamos a poner aquí, se utiliza la regla de la palanca para determinar la cantidad relativa de alfa y beta en las láminas del eutéctico. Voy a intentar explicar por qué están estos dos cálculos. Déjenme dividir la pantalla. Vamos a poner aquí, ¿vista? Es importante porque ustedes van a hacer ahorita regla de la palanca. En el diagrama eutéctico. Y los primeros los voy a hacer yo y ya después los hacen ustedes. O sea, le voy a intentar poner aquí. Dice ahí que de este lado tengo una aleación con la composición eutéctica. ¿Cuál es la composición de la aleación? 61. Y al momento de solidificar, justo en la línea eutéctica, la línea negra, uno de los extremos, el extremo del lado derecho, ¿vale cuánto? 97.5. O sea, casi 100, ¿no? Casi 100%. O sea, hay muy poca solubilidad de beta. Y del otro lado, este punto de aquí mide 19. Habíamos dicho eso, ¿no? Mide 19. Si yo aplico regla de la palanca y mido la distancia desde 61 hasta 97, esta distancia, desde la línea punteada hasta el extremo de la línea negra, entre la distancia total, me daría el porcentaje de fase de quién? De alfa. ¿Cuánto hay de alfa en el eutéctico? Es decir, de las láminas, ¿qué porcentaje de láminas hay de alfa? Y dice ahí el 45%. ¿Sería de quién? De alfa. No sé si puedan revisar el cálculo. Intenten hacerlo. Sería dividir esta distancia desde el punto eutéctico hasta el extremo. El extremo vale ¿cuánto? 97.5. Y desde la línea punteada hacia la... Perdón, y desde el punto extremo de alfa hasta el punto extremo de beta, que sería 97 menos 19. Revisen que sí da 45 por ahí. Lo voy a dejar en 45, ¿no? Muy bien. Ya vieron cómo se calculó la fase alfa. Siempre es con el lado derecho. Acuérdense, regla de la palanca para sacar el porcentaje de alfa y de beta. Sería con el lado contrario. Ok, quiero que saquen ustedes, con estos datos, saquen cuánto hay de beta. Obviamente es el contrario, pero vean que sepan hacer la regla de la palanca. ¿Qué distancia tendría que medir desde 61 hasta acá? 61 hasta 19. Y dividirlo entre el total, que sería desde 19 hasta 97.5. Perfecto. Sería entonces el otro 55%. ¿Qué tal? Lo ponemos por acá. Sería así, ¿no? Lo voy a poner 55 nada más. ¿Qué distancia estoy dividiendo en la parte de arriba? Sería desde la composición de la mezcla hasta la línea de extremo de la línea autéctica. Porque es el máximo de solubilidad. Y del otro lado, ¿verdad? Mediría la distancia desde inicio hasta el final de la línea autéctica. Con eso me daría el porcentaje relativo de beta. De nuevo, ¿qué composición tiene alfa? Vean que alfa es una solución rica en quién. ¿De qué tiene más alfa? De plomo. De hecho, está en el extremo de plomo, ¿cierto? Tiene 19%, está contaminada su estructura cristalina con 19% de estaño. Algunos átomos están reemplazando a los átomos de plomo. ¿Qué pasa con la otra fase? Pues tendría que 97% de quién? De estaño. Vete tiene 97% de estaño y bien poquito plomo. Como que el estaño no soporta tantos átomos de plomo en su estructura. ¿Tiene sentido? Vamos a seguir. ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo aplicamos aquí la regla de la palanca? Para calcular. Aquí lo hicimos con el diagrama plomo-estaño. Por ahí adelante hay otro diagrama que es el aluminio. Uno de aluminio-silicio. Que también es eutéctico. Ahí también les voy a pedir que calculen cómo está constituido el eutéctico. ¿Cómo se hace en la línea eutéctica? Se hace regla de la palanca. O sea, le vamos a intentar avanzar. Dice ahí, ok, aleaciones hipo-eutécticas e hiper-eutécticas. Probablemente ya habrán escuchado este concepto de hipo-eutéctico e hiper-eutéctico. Hipo-eutéctico quiere decir una aleación que está en el extremo izquierdo. Es decir, de alguna forma a la izquierda de la composición eutéctica. ¿Tiene sentido? Y una aleación de este estilo, la hipo-eutéctica, cuando se enfría lo primero que va a formar es la fase alfa. Y una vez que cruce la reacción eutéctica va a formar una mezcla con el eutéctico. Es decir, va a haber ahora dos constituyentes. Alfa, la solución sólida, y las láminas del eutéctico. Se van a mezclar las dos. Y dice ahí, esta es la idea de un hipo-eutéctico. Yo al solidificar comienzo a formar granos metálicos de alfa, de la solución sólida. En cuanto cruce la línea del eutéctico, el resto del líquido se va a precipitar y se van a formar las láminas del eutéctico. A esto le llaman una aleación hipo-eutéctica, que está del eutéctico hacia la izquierda. Del otro lado, dice ahí, una aleación hipo-eutéctica sería lo contrario. ¿Cuál sería la idea? Sería del extremo derecho, del lado derecho. Es una aleación que cruza del lado entre el eutéctico y la fase beta. ¿Hay quien empezaría a solidificar primero? Si yo empiezo a solidificar, ¿cuál sería el primer sólido que se presentaría? Beta, ¿no? Beta, que es la solución sólida de estaño, que es rica en estaño. Comenzaría a formarse el estaño con algunos átomos de plomo en su interior. Y cuando cruce la línea eutéctica, todo lo demás se va a precipitar en forma de láminas. ¿Dudas, preguntas? Hiper-eutéctico sería con beta, se precipita beta, perdón, se solidifica beta. Y luego al final todo el líquido se vuelve láminas de eutéctico. Hiper e hipo. Hipo antes del eutéctico, hiper después del eutéctico. ¿Cuál me va a convenir? ¿Cuál me va a convenir solidificar? Ahorita vamos a ver cómo se ven las propiedades mecánicas para un diagrama eutéctico. Sale, vamos a avanzar. Y dice ahí, cuando la relación se enfría por debajo de la temperatura eutéctica, el restante del líquido, el líquido restante que no se ha transformado, se vuelve la mezcla alfa-beta, se vuelve el microconstituyente eutéctico. Este microconstituyente va a rodear a los granos iniciales que se formaron de alfa y va a crear este tipo de microestructuras. Ahí se ve claramente las láminas y estos granos que son de la primera fase que precipitó. Este sería un hiper eutéctico. Esta es la fase rica en estaño, que tiene poquito plomo, la fase blanca. Y del otro lado, la fase negra sería cuando es un hiper eutéctico, esta fase sería la rica en plomo. ¿Tiene sentido? O sea, le dice ahí, las cantidades de las confusiones relativas, de alguna forma los microconstituyentes son más importantes, son más útiles que las fases presentes. ¿Por qué? Porque de alguna forma yo puedo tener dos fases, pero la morfología, la forma en la que están dentro de mi material, me va a dar otras propiedades mecánicas. Si yo tengo alfa solita y beta por otro lado, tienen mucho menos resistencia que tener láminas una después de la otra alfa y beta. Es decir, nos va a importar más los microconstituyentes que las fases. Las fases de alguna forma solamente me dicen cuánto hay de sustancia rica en plomo y cuánto hay de sustancia rica en qué. En estaño, pero el acomodo, el acomodo es lo que es más importante. Si hay granos de alfa solita o si hay puras láminas de alfa y beta, ¿qué es lo que hay en la aleación? Es lo más importante. Todo eso se puede determinar con la regla de la palanca. ¿Lo vamos a hacer? Yo voy a hacer el primer ejercicio, ustedes van a hacer el segundo. Sale, dice ahí, ok. Ejemplo, utilizar el siguiente diagrama y la regla de la palanca con aleación de qué. 35% de estaño para determinar la microestructura durante la solidificación para las temperaturas marcadas. Esto es básicamente lo que se les va a pedir en un examen. Que digan qué está sucediendo con la aleación durante su solidificación. Y se va a ver horrible. Es el mismo diagrama. Está todo lleno de líneas. Me tardé toda la noche haciendo. Pero voy a explicar. Esta es la línea verde, la que está justo ahí es la aleación que estamos solidificando. Esta aleación pasa por varias transformaciones. Por acá, ¿cuál sería la forma en la que está la aleación? Líquida. En la parte de arriba, cuando estamos a 300 grados, primera línea roja, está totalmente líquida. Bajamos, 250 y todavía sigue que líquida. En cuanto cruza la primera línea, sería la línea de líquidos, se empieza a transformar el primer sólido. Empieza a solidificar o se vuelve pastosa la solución líquida. ¿Y qué sucede ahí? Llegamos a la temperatura de 200, más o menos a la mitad de la solidificación. Y vamos a intentar aplicar regla de la palanca. Aquí, en este punto. Y lo que voy a necesitar de ustedes es que calculen o estimen, más o menos, cuánto hay de líquido a 200 grados y cuánto hay de fase alfa. Acuérdense que este es alfa. A veces los diagramas le ponen PB con paréntesis, que sería solución rica en plomo. Solución sólida rica en plomo. Entonces, intenten aquí aplicar regla de la palanca. Más o menos, yo observo aquí que son como 17. O sea, llega a la línea azul, llega a 17. No sé si le alcancen a ver. Yo quiero pensar que es 15, luego 16 y luego la siguiente 17. Les late que sea 17 este extremo. Composición de 17. Y de este lado son claramente 50. Sí, claramente 50. Con ese, la aleación es de 35% de estaño. Intenten calcular la regla de la palanca. Va la respuesta. Voy a intentar dividir la pantalla otra vez. Ahí está nuestro diagrama. Sale y acá abajo lo vamos a ver. Dice ahí solución. A 300 grados ya dijimos, ¿no? Todo está en forma que 100% líquido. ¿Cuál es la composición de nuestra mezcla? Pues tiene 35 de estaño y ¿cuánto de plomo? 65 el restante, ¿no? A 250 otra vez sigue el 100% que líquido. Y tiene un 35% de estaño y sigue teniendo el mismo 65% de plomo. ¿Qué pasa cuando cruzo a 200? Lo primero es que voy a calcular cuánto hay de líquido. ¿Cómo se calcula el porcentaje de líquido? Sería con el lado izquierdo, hacia la línea de sólidos, hacia la izquierda, calcularía el porcentaje de líquido. Esta diferencia es la distancia que hay desde el punto verde hasta el lado izquierdo, que da 17. Entre el total, ¿cuál es el total? Pues desde el punto extremo izquierdo hasta el punto extremo derecho de la línea de sólidos y líquidos. ¿Tiene sentido? ¿Sí les dio 55? Perfecto. ¿Qué composición tiene este líquido? ¿Dónde leo la composición del líquido? El porcentaje relativo lo leo del lado izquierdo, pero la composición la leo del lado ¿qué? Derecho. ¿Qué composición tiene el líquido? ¿50% de qué? De estaño. ¿El otro 50? De plomo. Sí, micha y micha. ¿Cuál sería el porcentaje de sólido? ¿Cómo calculo el porcentaje de sólido? Otra vez, si quiero el de sólido me voy al lado contrario, entonces mediría la distancia desde el punto verde hasta el azul, del lado derecho, entre el total, ¿no? Entre azul y azul. ¿Cómo quedaría? ¿Cuánto porcentaje? Así, ¿no? La distancia entre 50 y 35 y la distancia entre 50 y 17, me queda 45%, que es el restante, ¿no? ¿Qué querría decir esto? Que la coraza que se formó en mi crisol, el tamaño de la coraza es del 45% del total de la pieza. ¿Cuando voy a qué temperatura? A 200 grados. ¿Qué composición tiene este sólido alfa? Este sólido alfa que acabo de formar, que es una mezcla con poquito estaño, mucho plomo, poquito estaño. ¿Qué composición tiene la alería en dónde? Del lado izquierdo, ¿no? Con la línea de sólidos. Serían 17 de qué? De estaño. ¿Y 83 de qué? De plomo. ¿Dudas, preguntas? Sale. ¿Qué sucede cuando sigo enfriando mi aleación? ¿Qué sucede cuando sigo enfriando mi aleación? Y cruzo, y ya estoy a 150 Celsius. No se alcanza a ver. Cuando estoy a 150 Celsius, ¿qué va a pasar con la aleación? Pues ya es toda sólida. Ya terminó la solidificación. En cuanto cruzo esta línea, ya terminaría la solidificación. Entonces tendría una mezcla alfa más beta. Pero antes de llegar a 150, cruza la línea autéctica. ¿Cuál es la línea autéctica? La línea negra que está a 180 y qué? A 83. En ese punto, en ese punto también puedo aplicar regla de la qué? De la palanca. La pregunta es, ¿cuánto de alfa y cuánto de beta hay para la aleación que está aquí? En esta composición, donde leería los puntos extremos. Del lado izquierdo serían 19, y del lado derecho serían qué? Hasta acá. ¿Cuánto hay de beta? Desde esta distancia, ¿no? 97.5. Aplicaría la regla de la palanca desde 19 hasta 97.5. Para saber cuánto hay de alfa, que es la línea que toca de este lado, y cuánto hay de beta, la línea que toca hasta acá. Entonces díganme cuánto hay de alfa y cuánto hay de beta al cruzar, al cruzar el eutéctico. Justo en la temperatura eutéctica tengo que hacer regla de la palanca entre 19 y 97.5. No, cuidado, porque el que hicimos arriba estaba de 19 a 50, ¿no? Se toma de 61.9. No, se toma desde qué? ¿Cuánto hay de alfa y beta? Sería desde el 97 hasta quién? Hasta 19. Para saber cuánto hay de alfa y beta. Ahorita vamos a tomar lo del 61. Ahorita platico qué sucede. Pero intenten calcular regla de la palanca. ¿Cuánto hay de alfa? ¿Y cuánto hay de beta? Si tomo la regla de la palanca desde 19 hasta 97.5. Va la respuesta, chicos. Ok, entonces, vamos a tomar regla de la palanca entre 19 y 97.5 para la relación verde, que es la de 35%. O sea, le dice ahí a temperatura de 183 Celsius ocurre la transformación eutéctica. ¿Qué sucede? ¿Cuánto de alfa hay? ¿Cómo se lee alfa? Se lee del lado derecho. Hay mucha cantidad de alfa. Acuérdense que alfa es la rica en qué? En plomo. Y hay mucho más plomo que estaño, ¿no? Hay 35 de estaño nada más. ¿Tiene sentido? Entonces, de alguna forma tendría que leer la fase alfa del lado derecho porque es regla de la palanca. Entonces, haría la diferencia 97 menos 35. Sería de este extremo hasta el punto verde. Entre el total, 19 y 97. Y me da 80% más o menos. ¿Sí les dio eso? Ok, 80%. ¿Qué composición tiene alfa? ¿Cuál sería la composición de alfa? ¿Dónde se lee la composición de alfa? Directo, ¿no? Directo del lado que le toca. 19 de qué? ¿De estaño? ¿Y el resto de qué? De plomo. Ya vimos cómo se lee el diagrama para alfa. ¿Cuánto hay de alfa? ¿Qué composición tiene alfa? O sea, le vamos a ver el de beta. ¿Cómo quedaría para beta? Beta sería la otra distancia, ¿no? Beta sería la distancia desde 19 hasta 35 entre la total 19 y 97. ¿Me da 20% de quién? De beta, aproximadamente. ¿Qué composición tiene beta? Beta tiene 97 y medio de qué? De estaño. ¿Y el resto de qué? De plomo. Tiene 2.5 de plomo. Ok, hasta ahí, hasta ahí se quedaría una persona en termodinámica y diría, pues ya, ya acabamos, ¿no? Pero, ¿qué sucede con la persona que es ciencia de materiales? La persona de ciencia de materiales diría, ok, está padre la regla de la palanca, pero a mí no me interesa cómo está alfa y beta. Más bien, me interesa cómo está alfa y beta, no cuánto hay nada más. Porque alfa y beta se pueden mezclar en forma de constituyentes o se pueden hacer granos por separado. Mi pregunta es, ¿cuánto hay y en qué forma están? Entonces, vamos a hacer la misma regla de la palanca, pero con el microconstituyente. ¿Quién sería el microconstituyente? El eutéctico. El 61%. Ya no estoy preguntando por cuánto hay de alfa y cuánto hay de quién. De beta. Te estoy preguntando cuánto hay de eutéctico y cuánto hay de alfa. Porque es una aleación hipo-eutéctica. Acuérdense que cuando solidifique va a tener granos de alfa y granos de quién. De eutéctico. Entonces, voy a hacer la misma regla de la palanca a 183, temperatura a 183, pero ahora no me interesa, no me interesa alfa y beta, me interesan qué constituyentes, qué tipo de constituyentes están en el sistema. Y dice ahí, los microconstituyentes a 183 sería aplicar la regla de la palanca para alfa entre quién y quién. Voy a aplicar la regla de la palanca entre 19 y qué? 61. Voy a medir cuánto hay de alfa desde el punto verde hasta 61 entre el total 19 y 61. Me da que hay cuánto de alfa? 63%. Es decir, 63% de la aleación va a solidificar como granos de alfa puros. Granos grandotes, gorditos, bonitos, de solución sólida. ¿Y el restante? ¿Qué va a pasar con el restante? ¿Se va a convertir en quién? En eutéctico se va a convertir en estas láminas. ¿Importa cuánto hay de alfa y beta? No, no importa porque las láminas pueden estar más láminas o menos láminas. Lo que me interesa es cuánto tengo de eutéctico y cuánto de granos por separado. Se dan cuenta que ya no tuve que aplicar la regla de la palanca hasta el extremo del lado derecho porque estoy midiendo cuánto de eutéctico hay. ¿Y qué composición tiene alfa, por cierto? ¿Otra vez 19 de qué? 19 de estaño y ¿qué? El restante de plomo. Sí, no lo voy a ver, no lo voy a ver. Vamos a ver el microconstituyente. ¿Cuál sería el microconstituyente? Este, ¿no? ¿Qué distancia estoy midiendo? La distancia desde 35 hasta qué? Hasta 19, el lado contrario. Acuérdense, para sacar cuánto de eutéctico tengo, sacaría el lado izquierdo entre el total, 61 y 19. ¿Me da 37% de quién? De eutéctico. El 63 de alfa y el 37% de eutéctico. Es una aleación hipo-eutéctica. Va a haber granos, cuando yo la ve en el microscopio, va a haber más granos de quién? De alfa que de qué. Que de eutéctico. El eutéctico, a su vez, en su interior, tiene mezclas alfa y beta. ¿Sí lo ven? O sea, a pesar de que las fases me dicen que hay mucho, ¿qué? Mucho alfa y poco beta. Me interesa más saber en qué forma están, si en forma de eutéctico o en forma de alfa solita. Granos solitos de alfa. Y aquí es lo importante, ¿no? Mientras más eutéctico tenga, pues más rigidez va a tener la pieza. Mejores propiedades mecánicas tiene. A veces me interesa deformarla o seguirla deformando. Si yo hago una aleación 100% eutéctica, va a tener demasiada resistencia. Y es probable que sea un poco más frágil. ¿Qué necesito yo? Darle un poquito de ductilidad, un poquito de flexibilidad para que la pueda deformar y fabricar mis piezas. Entonces, tengo que poner tantito de alfa. ¿Cuánto? Pues va a depender de la regla de la palanca. O sea, ¿qué va a pasar? Intenten hacer lo mismo. ¿Intenten hacer lo mismo para qué temperatura? 150. ¿Qué va a pasar a 150? Empezamos a pensar, hay que sacar dos reglas de la palanca. La primera entre, ¿qué distancia es esta? Son como, ¿qué? ¿16? ¿Sí les parece? 16 y, ¿les parece 98? 98 y medio. Vamos a ponerle 98. ¿Les parece? Entre 19, perdón, 16 y 98, sacarían la regla de la palanca para saber cuánto hay de alfa y cuánto hay de quién? De beta. Y entre 16 y 61, entre 16 y 61, sacarían el porcentaje de alfa y de eutéctico. Los microconstituyentes. Hay dos reglas de la palanca que aplicar. Una para saber cuánto hay de alfa y beta y otra para saber cuánto hay de alfa y eutéctico. ¿Sale? Intenten hacer las dos reglas de la palanca. Vamos a poner la solución a 150. ¿Cómo quedaría 150? ¿De alfa tendría que hacer la regla de la palanca entre quién? 35 y qué? Y 98. Por acá 98. Contra el total que son 16 más o menos y 98. ¿Cuánto les dio de regla de la palanca? 77 de alfa, ¿no? Acuérdense que esta parte de esta alfa está en forma de eutéctico. Está dentro del eutéctico. Esta regla de la palanca, la primera que hago completa, no me sirve para saber cuánto hay en las láminas y cuánto hay solito. ¿Hay mucha alfa? Sí, hay mucha alfa. Algunas están en láminas y algunas están en forma de granos solitos. ¿Cuánto hay de beta? Bueno, ¿qué composición tiene alfa? Obviamente 10 y qué. 16. No, 16 y 84. Sí, alfa, ¿no? Lo hablemos directo del lado izquierdo. 16% de estaño y el resto de plomo. Sale. La siguiente, ¿cuánto hay de beta? 23, ¿no? Que sería la distancia entre qué y qué. 16 y 35 sería el lado izquierdo. Entre el total, entre el total 98 y 16. Acuérdense, este beta seguro está en las láminas. Seguro está en las láminas. No hay beta solito. Solamente hay alfa solito. Ahora sí, vamos a sacar los microconstituyentes. ¿Cómo sacan los microconstituyentes? Ya, ciencia de materiales. Lo que me interesa sería que hacer la misma regla de la palanca pero con 61 y qué. Y 10 y qué. 16, ¿no? O sea, de 61 y 16 hago la regla de la palanca ahí. Bueno, ahí está. ¿Cuánto hay de beta? Beta es rica en estaño y baja en plomo, ¿no? O sea, le vamos a poner aquí microconstituyentes a 150. ¿Cuánto hay de alfa solito? ¿Se acuerdan que había setenta y tantos de alfa? Pero eso es alfa entre láminas y granos solitos de alfa. En puros granos solitos de alfa, no en láminas, puros granos, ¿cuánto hay de alfa? Tendría que hacer la regla de la palanca ¿con quién? Lado derecho. Lado derecho, 35 y 61 entre el total 16 y 61. Con eso me daría cuánto hay de alfa solito respecto al eutéctico. ¿Qué compusión tiene alfa? Ya lo vimos por ahí. Tenía, no sé qué, 16%, ¿no? Sí, tiene igual, ¿no? 16% de estaño y el restante de plomo. ¿Cuánto hay de eutéctico? ¿Cuánto hay de láminas dentro de mi sólido? Sería el otro lado, ¿no? Sería 35 y 16, restar 35 y 16 entre el total 61 y 16 me da 41% de eutéctico. Ahí adentro hay parte de alfa y parte de beta metidos. Pero este microconstituyente me da la rigidez mientras más de este tenga más rígido es. Ahora, vean lo que sucedió, vean lo que sucedió si lo ven en distancias, si lo ven en distancias, ¿se acuerdan que el lado el lado izquierdo es el eutéctico, ¿no? Desde el punto verde hasta el lado izquierdo es el eutéctico. Si yo mido esta distancia desde el eutéctico y bajo a 150, es más grande la distancia, ¿no? Si lo ven. ¿Qué quiere decir que el eutéctico está creciendo? Parte de alfa está precipitando al eutéctico, se está convirtiendo en las láminas. Conforme más se enfríe, ¿qué le va a pasar al eutéctico? Va a crecer más. Cada vez va a haber menos granos de alfa solita y va a haber más precipitado ¿de quién? De eutéctico. ¿Por qué sucede esto? Porque alfa, cuando enfrío, empieza a sacar a los átomos de estaño de su interior. Ya no tiene la misma solubilidad a baja temperatura que alta. Entonces, ¿qué va a suceder? Al precipitar forma más y más eutéctico. Eso le pasa a todas las aleaciones en general. Conforme las enfrío me van formando más y más eutéctico. Voy perdiendo más y más de la fase alfa. Sale, ok, hagan el último. Ya, el último, el de 100. dígame cuánto hay de alfa y beta y cuánto hay de alfa y eutéctico. A 100 grados. O sea, le voy a poner entonces, ¿qué pasa a 100 grados? ¿A 100 grados? Ustedes tomaron 98 y media. Ups, bueno. Más o menos lo mismo, ¿no? Ok, bueno, alfa sería, ¿qué distancia sería para calcular el porcentaje de alfa? Sería del lado ¿qué? Perdón, del lado derecho, ¿no? Del lado derecho. Desde 99 hasta 35 entre el total que es 99 y 9, ¿no? Y me da más o menos 71%. ¿Sí les digo más o menos eso? ¿Qué composición tiene alfa? 9% de estaño y 91 de plomo. Ok, muy importante aquí, esta alfa otra vez, no sé si está en forma de alfa solita o de microconstituyente, eutéctico, o sea, no sé si está en el eutéctico o solita, hago hincapié para que ustedes no se confundan, cuando les preguntan por alfa, puede ser dos preguntas, el microconstituyente alfa o la fase alfa, si es fase alfa, no me interesa si está en forma de lámina o está en forma de grano solita, están hablando de la fase completa, ¿cuánto hay de alfa? Si hablan de el microconstituyente alfa, o sea, los granos de alfa, se está refiriendo a cuánto hay de granos de alfa solos, sin las láminas, ok, sale, la siguiente, dice ahí, beta, beta sería con el lado contrario, ahora sí, beta sería con quién, con el lado izquierdo, sería desde 9 hasta 35, entre el total 9 y 99, o 98 y medio, 29%, ¿sí? Sale, ¿y qué composición tiene beta? Pues 99 de estaño y uno de qué, de plomo, 99 de estaño y uno de plomo, sale, ¿cómo van los microconstituyentes? ¿cómo van las microconstituyentes a 100 grados? Dice ahí, alfa sería desde 35 hasta 61, es decir, de la composición verde hasta el punto de la derecha, donde está el eutéctico, esa sería la distancia de cuánto porcentaje hay de alfa, desde este punto 61 hasta el verde, entre el total, el total es 9 y 61, el 50%, esta sería una mezcla micha y micha, ¿no? 50 de alfa y 50 de quién, más o menos, de eutéctico, el restante va a ser eutéctico, que sería la línea desde 35 y 9 entre el total, ¿no? 35 y, perdón, y 61 y 9, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto les da 49% de eutéctico? De nuevo, si les preguntan cuál es la composición de alfa, pues ya se la saben, ¿no? Cuando la hacen arriba o pueden leer directamente de aquí, ¿no? Su composición de alfa es 9 de estaño y el resto de plomo, ¿cierto? Dale. Vamos a poner aquí, ¿qué otra cosa? Por ahí, bueno, ya el de 50 grados no lo vamos a hacer, 50 grados sería la última línea, lo único que voy a hacer hincapié es, ¿qué le pasa? Otra vez, si yo voy midiendo la distancia del lado izquierdo, acuérdense, la distancia del lado izquierdo me dice o cuánto hay de beta o cuánto hay de quién? De eutéctico, ¿se acuerdan? Si hago la línea completa me dice beta, cuánto hay de beta. Y si hago la regla de la palanca hasta el eutéctico me diría cuánto hay de qué, de beta, perdón, de eutéctico, ¿cierto? O sea, si yo mido el punto verde hacia la izquierda me dice cuánto hay de qué, de beta o de eutéctico, cualquiera de las dos, si hago la regla completa es beta y si hago la regla hasta el eutéctico me dice cuánto hay de eutéctico. Vean que el eutéctico crece, la línea de este lado del lado izquierdo va creciendo, poco a poco va precipitando más y más eutéctico. Ya no es beta puro, ya es beta metido en las láminas con alfa. O sea, que hay que decir que alfa, imagínense un grano de alfa que en su interior le crecen las láminas de beta. ¿Es completamente beta? No, es una mezcla de beta y alfa. Es una mezcla beta y alfa. El eutéctico siempre es una mezcla beta y alfa. Entonces imagínense al grano que en su interior le empiezan a crecer las líneas de beta. ¿Sí? ¿Tiene sentido? En el hipo-eutéctico no hay granos de alfa de beta como tal. En el hipo-eutéctico, este es hipo-eutéctico y no hay granos de beta solitos. La beta que crece es dentro del eutéctico en forma de láminas, toda la beta que crece. ¿Tiene sentido? Sale. Voy a intentar platicar. Para, va a haber una actividad, estaba pensando dejarles examen para el sábado, pero yo creo que va a haber una actividad mejor que dice ahí ejercicio. Tiene que hacer la regla de la palanca para esta aleación. 25%. Hicimos la de 35. Hagan la de 25. ¿Cuántas temperaturas tienen que entregar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 estructuras. ¿Ok? Con eso yo quiero pensar que va a quedar clarísimo. ¿Apoño y beta? No, lo pueden hacer. Sí, lo pueden hacer en una hoja, le toman foto y la suben a la plataforma. La pueden escribir en Word como yo la hice. Por ahí hay un tutorial de cómo escribir en Word rápido fórmulas. Les ayudaría mucho. Cuando hagan su tesis lo van a agradecer. ¿No? ¿Sí? Ok, busquen el tutorial. Por ahí yo tengo un video de cómo hacer las fórmulas rápidamente en Word. Si no, háganlo a mano y le toman foto y lo suben. ¿Va? El punto es que ustedes hagan sus 7 temperaturas. ¿Cuáles son los microconstituyentes? ¿Cuánto hay de alfa líquido? Alfa y beta. Alfa y microconstituyente eutéctico. ¿Sale? Bueno, voy a dejar hasta aquí esta parte de la regla de la palanca y el eutéctico. Hay mucho que trabajar hasta que no lo vivan en carne propia. Hasta que no lo vivan en carne propia van a saber si saben hacer la regla de la palanca o no. ¿Ok? Aquí yo la platicada, ¿no? Este es el ejemplo que se los voy a mandar en el apunte. Pero hasta que no lo vivan en carne propia y sepan cómo hacer la regla de la palanca, se pueden dar por bien servidos. Voy a platicar nada más lo último antes de cerrar la clase. ¿Qué le pasa en la curva de solidificación? ¿Qué le pasa a la línea eutéctica? Perdón, a la composición hipootéctica. Lo que va a pasar es que primero enfría el líquido y luego hay un cambio de pendiente, hay un cambio de pendiente por la presencia de los primeros sólidos de alfa, los primeros granos de alfa. Una vez que llego al eutéctico, parece que solidifica una sustancia pura. Es una línea horizontal, isotérmica. A esa temperatura, solidifica. ¿Qué le está pasando al líquido? Se está transformando en las láminas de alfa y beta. Y una vez que termino, sigo formando alfa y eutéctico. Este enfriamiento me va a formar cada vez más eutéctico. Cada vez más eutéctico. O sea, dudas, preguntas, dice ahí, la curva de enfriamiento, bueno, ahí se explica todo lo que sucede con la curva. Es algo similar para una aleación que hiper eutéctica. O sea, lo mismo nada más que aquí en vez de formarse alfa, se va a empezar a formar beta y beta va a precipitar a alfa en forma de láminas. ¿Qué otra cosa por ahí importante vamos a ver? Dice, ¿qué le pasa? ¿Se acuerdan que también el diagrama isomorfo tenía solidificación fuera del equilibrio? Todo esto que estamos viendo es solidificación al equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que yo la solidifico lentamente, con calma. ¿Qué pasa en un proceso real? En un proceso real, solidifica de golpe. Yo solidifico lo más rápido. Necesito producir. Yo no le voy a decir al plomero, ¿sabes qué? Pon la soldadura y espérate una hora y manténlo caliente con el soplete hasta que se solidifique con calma. ¿Sí o no? ¿Qué hace el plomero? Incluso termina de soldar y le echa agua. ¿Por qué le echa agua? Bueno, pues porque él entiende que se va a hacer de alguna forma más resistente o de alguna forma él no quiere quemarse las manos. Sí, la idea es muy simple para él. ¿Qué le está haciendo al material? ¿Qué le está haciendo? Imagínense que empieza a formarse alfa pero no le doy chance al líquido de formar el eutéctico. Entonces se va a quedar ahí un líquido rico en plomo y ese líquido va a precipitar el eutéctico entre los granos. De alguna forma una aleación que está por acá de este lado también forma eutéctico. En teoría las hipotécticas sería nada más desde este punto el máximo de solubilidad hasta acá. Pero vean que también cuando yo enfrío fuera del equilibrio a una solución sólida que en teoría me tendría que dar solución sólida vean que también puedo formar eutéctico entre los granos. Entonces es común ¿verdad? Es común decir ay pero no estoy todavía en las aleaciones hipotécticas soy solución sólida. Sí pero enfríaste fuera del equilibrio entonces ¿qué sucede? Se forma el eutéctico a la mitad entre los granos y esto le va a conferir propiedades de fragilidad eso es peligroso. Una pieza que le pego y se rompe como mazapán es peligroso. Entonces bueno son algunas de las cosas importantes que hay que considerar. Cuando yo enfrío fuera del equilibrio y mantengo una fase metestable del líquido ¿qué le va a pasar al líquido después de mucho tiempo? Cuando solidifique se va a formar eutéctico por donde sea. En cualquier lugar del diagrama o sea imagínense en cualquier lugar del diagrama si yo enfrío muy fuerte por debajo del equilibrio ¿qué va a pasar? El líquido se subenfría y ya no sabe qué hacer con su composición ¿qué es lo que le queda hacer? Formar láminas ¿no? Formar láminas es lo único que va a poder hacer ¿sale? La mayor parte de los eutécticos forman ese tipo de cosas ¿sale? La siguiente dice ahí bueno ahí está ¿no? Dice ahí el microconstituyente eutéctico va a rodear a la fase primaria a la primera que solidifique ¿no? ¿sale? ¿qué otra cosa? Dice ahí ok vamos a ver lo último endurecimiento de las aleaciones eutécticas dice ahí normalmente una aleación eutéctica tiene cada fase o sea cada una de las fases alfa y beta que están en las láminas están endurecidas por solución sólida o sea tienen átomos de la otra sustancia en su interior ¿qué otra cosa va a importar ahí? Pues se puede trabajar en frío se pueden deformar y hacer todavía más resistentes la mayoría y de alguna forma controlando el tamaño de grano ¿se acuerdan? que si enfrío rápido o enfrío lento hago tamaño de grano grande o chico controlar el tamaño de grano también voy a modificar las propiedades ¿qué es importante por ahí? las cantidades de microconstituyente normalmente aumentan aumentan la resistencia de la aleación mientras más eutéctico tenga mayores resistencias mecánicas va a tener dice ahí ¿no? esta por ejemplo el esfuerzo a la tensión de una pieza ¿cuál es la pieza con mayor esfuerzo a la tensión? o la que soporta mayor esfuerzo a la tensión la eutéctica ¿ya vieron? justo la que está en la eutéctico las hipootécticas disminuyen sus propiedades mecánicas y las hiper eutécticas también ¿no? tiene sentido y las soluciones sólidas también tienen buen aumento en las propiedades mecánicas pero la que tiene mejores propiedades en cuanto a esfuerzo a la tensión sería el eutéctico la composición eutéctica imagínense es como doble bondad número uno funde rápido porque acuérdense que es la mínima temperatura de fusión funde rápido y además cuando la solidifico se hace muy resistente ¿qué es lo malo de la aleación eutéctica? tanta resistencia la vuelve rígida si yo la intento flexionar fabricar una pieza por deformación se va a romper la pieza se va a fracturar es como un vidrio lo intento deformar y ¿qué le pasa al vidrio? se rompe un plástico ¿qué le pasa? se estira antes de romperse ese es el problema de la aleación eutéctica tiene muy buenas propiedades mecánicas pero también mucha rigidez y mucha fragilidad en su interior ¿qué otra cosa es importante saber de la aleación eutéctica? el tamaño la distancia entre las láminas importa ¿cómo se mide la distancia entre las láminas? se mide desde el centro de una lámina alfa hasta el siguiente centro de la lámina alfa esta distancia lambda mientras más pequeña más rígido el material ¿cómo logro hacer un espacio entre láminas más pequeño? pues más enfriamiento rápido mientras más rápido enfríe en general mejor dureza mejor resistencia mecánica por eso todo herrero de la antigüedad ¿qué hacía con su pieza cuando terminaba de forjarla? al hielo al agua ¿por qué? porque saben que al enfríar rápidamente formo un espacio interlaminar más pequeño y de alguna forma creo mejores propiedades mecánicas obviamente el herrero no lo sabía era la práctica el herrero no tenía microscopios no podía ver espacio interlaminar no había nada de eso y hasta la fecha la gente lo hace así estos programas de cuchillos y yo qué sé nunca te dicen por qué pero hay que templarlo hay que templarlo en aceite y no te dicen que se está formando el eutéctico y que la lámina se está haciendo más chiquita y mientras más rápido enfríe mejor ¿sí? para afilar el cuchillo lo único que saben afilar y enfriar y por experiencia saben que hay que templar si no lo templo vas a tener peores propiedades mecánicas no vas a soportar al pescado al cortarlo sale vamos a dejarlo hasta ahí vamos a dejarlo hasta ahí dice ahí lo último lo último no todos los eutécticos son buenos van a decir no todos algunos eutécticos se acuerdan la forma del eutéctico importa si el eutéctico forma láminas muy puntiagudas pues van a acumular van a acumular esfuerzos mecánicos el eutéctico tiene que tener una forma de láminas pero sus láminas no deben de ser tan puntiagudas si yo las hago demasiado puntiagudas tengo un problema de exceso de acumulación de dislocaciones y se va a romper el material ¿cómo le hacen? por ejemplo las aleaciones aluminio-silicio son muy importantes en la industria estas aleaciones tienen que ponerle un modificador químico inoculadores a veces de magnesio a veces de sodio a veces de troncio hay un montón de modificadores de silicio ¿cuál es la idea? que no se hagan agujas el eutéctico no haga láminas de tipo aguja sino que las haga más redonditas ahí está la idea este también es un diagrama eutéctico este diagrama aluminio-silicio de hecho es de los más importantes en metalurgia todo lo que no está hecho de acero probablemente esté hecho de aluminio y de hecho ¿cuáles son las aleaciones de fundición hechas de aluminio? aluminio-silicio la mayoría es decir si ven un cóndulet una cosa hecha de aluminio por colada colada y molde seguramente es una aleación aluminio-silicio seguramente y dice ahí estas aleaciones aluminio-silicio vean la diferencia aquí las láminas como están en forma alargada y tienen como picos mientras aquí la forma del eutéctico las láminas precipitan en forma redondita ahí está con modificador y sin modificador este de aquí es frágil si yo tomo una pieza de aluminio sin modificación tiene menores propiedades mecánicas y se fractura más fácilmente mientras que una con modificación tiene mejores propiedades mecánicas vamos a dejarlo hasta ahí el día de hoy con esto prácticamente terminamos el eutéctico ya vimos isomorfo y eutéctico la próxima clase vamos a ver las demás transformaciones que faltan no sé bueno hay eutéctico peritéctico todas metatécticas etcétera gracias gracias